De que tío, de que tío Eso Bueno muchachos, ¿por qué no estoy viendo su like? En mi, en mi directo ¿Qué está pasando? Que cero y tu cero Ah, me ignora que cero y tu cero No, 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 no No para nada ¡Te estoy recargando! ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? Que no veo los likes en el directo Ah, ok ¿Por eso no vas a jugar otra cosa? No mi querido, nada bien No Estos días, no vaya Va a seguir siendo Red Dead Reaction Y Rainbow Six Hasta que terminemos El Red Dead Reaction Tengo que recargar Concentremos ¿Muerto el primero? Si me cures de ahí, tú no Te lo agradecería a montones Tengo que recargar Tengo que recargar ¿A qué chuchonería ese perro? Tengo que recargar Tengo que recargar No, en fin Tengo que recargar Tengo que recargar ¿La gente trabaja en el cuerpo? ¿Está al lado de la caja? No, tu silla Lo trajo el maestro Y no vi al pirodo eso Los aliados han sido eliminados Uh, tu sino ¿Por qué ya estas cada una caja? tu silla. No, normalito. Bien, bien, bien. Creo que la cagué abriendo así. ¿Cómo podrías abrir un poquito mejor? Yo creo que si la Therma la pone ahí en punto 4, la abre. No, ahí no. Bueno, Termino. Entro a plantar. Plantando. Me dispararon desde A. Uy, marica, me vengo a plantar a ese perro. Vamos a atacar. Y vos parces que hizo ayer. Como así que la amarre. La patita me llamó, la gordita me chupé, que por eso estoy jalado. Hay un perro aquí en pin 5. Uy, mal parido. La curaron a esa perra. Pin 5, pin 5. Están mirando hacia las escaleras de mano. Por pasillo tuzo está la melo, sí. Muerta. Buenas tardes. Ahora tú soldad. Hola Teyes, Aníbal, ¿cómo está? No me quejo, no tan bien como usted, pero no es su culpa Está aquí detrás de esta monta Es posible que pierda el defuser quesito Otra vez. Tumbada, está ahí. Mute está por azules. Está super atacado. Estoy en azules, ¿cómo así? Quedan 15 segundos. Y se fue para la otra habitación. Estás bien cerca de ti, tienes escopeta. Tienes escopeta, tienes escopeta. O planta detrás de la caja. Planta un planta ahí y atrae los dos. Ya, pues ya. ¡Vamos, hijo de puta! Equipo enemigo eliminado por los atacantes. Buena, Tellez, buena. ¿Cómo estás? Segundo, güey. Todos ustedes saben, no como otros. Y me refiero al tuzo, ese que no hace nada. Activada, gana. Harto con orrea. ¡Woo! ¡Fuego landing! Los atacantes han localizado una bomba. Protéjanla. ¡Garra en marcha! Hay un... ¡Maluz! En algún lugar. Un cero, perdón. Pongo más munición. Hay un potrero. En mi corazón. ¡Tengo que recargar! Hay un palo. Abrirá. ¡Puta madre! ¡No se me hagan! ¡No se me hagan! ¡No se me hagan! ¡Recargando! hay una Kali hay una Kali he pillado a alguien, cargo más munición no he parido esto, no hay drone hijo de puta, no, pero si no me ha caído las balas puerta de garaje buenísima, Chesito creo que por escaleras de parrilla, en parrilla ya hay uno Miss Nine hola voy a piñarlo en rojo, solo para que los compañeros sepan el otro, la Kali está en esta, ¿no? en bridge uy, quecito, vamos, sí, sí, hijo de puta tengo que jugar siempre así, Dios mío eso, eso vamos a ver últimamente estoy jugando pa'l culo o con el culo listo, mi otro yo va a jugar a rusheando, es el clon de Ianna droneando por azules intentan bajar por las escaleras azules bajaron ya a Gridlock y el otro no sé quién es dos por Gridlock, Leon todos por azules, todos por azules todos por azules y... sí, todos por azules no hay nadie aquí, todos por azules todos por azules, todos los cinco fueron por allá bastante familiares ellos todas las escaleras azules todas las escaleras azules todas las escaleras azules cuarta de las escaleras azules buenísima Kecido, buenísima Destrucch buenísima Destrucch los atacantes han encontrado una bomba, defiendan buenísima Destrucch otra vez ¿qué? no hay que ir a piñarlo ¿dónde está? ¿dónde está? por escaleras de azules eh, azules, sí hay ¿por escaleras o por... o por... está en las escaleras de mano escaleras de mano, al fondo ¡es mío, es mío! ¡uh! voy a dejar que el compañero hiciera todo, a mí bien Excelsior, ya terminamos invitado qué lento y tú, marito parecí a la de salivar ¿qué o qué? ¿vamos a rompernos en la jeta, demonio? digo, Excelsior no vamos demon vamos a rompernos Gordon vamos a rompernos en la pared vamos a rompernos en la pared vamos a rompernos y épicas vamos a rompernos en la pared 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 vamos a rompernos